Y hoy que vuelvo a emplorar por tu cariño Hace tiempo yo me fui para olvidarte Te dejé sin saber que me querías Y hoy que vuelvo a emplorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro al frente del altar Yo nunca lloré por ningún querer Pero hoy que regreso comprendo mi error Y hoy que vuelvo a emplorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro al frente del altar Y hoy que vuelvo a emplorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro al frente del altar Y hoy que vuelvo a emplorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro al frente del altar Te encuentro al frente del altar